Música ¿Quién iba a pensar que un día yo sería un atrailero? A ti se ve lo bonito y se gana buen dinero Conozco las carreteras, las conozco metro a metro Bajando el tren de barrancas, donde el peligro me crezco Pasando por Nayarit, qué bonitos son sus pueblos Mirando tantas morenas que por poquito me quedo Qué bonitas aventuras me pasé por Sinaloa Mirando estos monumentos, no sentía pasar las horas Los traileros compartimos con los niños, las penas Con los ánimos sinceros En las malas y en las buenas Música Música Esa sierra de Durango por todos es muy mentada Con su espinazo del diablo, con tanta curva ladeada Mi vida le he comparado como la del bandolero Porque nunca estoy en casa, siempre ando de aventurero El vecino de Sonora, esta tigre ha cerrado Yo la cruzo en un buen trailer con timor en a mi lado No le temo a las tormentas y al rayo que cae del cielo Soy un chauper muy responsable, siempre cuido lo que llevo Ay, mi baja California, cuantas veces he cruzado No seré testigo, que nunca se me he rajado Mi abuelo fue un gran trailer, mi padre es ágil, no es No tengo por qué fallarles Ni al derecho, ni al revés Ay, compadre ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿A poco no es una chulada de este trailer? Claro que sí, compadre, ¡la chulada! Ay, caray Qué feliz y emocionado estoy, compadre O en este trailer Mis hermanos y yo ya son 40 los que tenemos ¿Cómo la ves? Se lo merecen, son ustedes muy trabajadores Sí, estamos decididos a tener la mejor flotilla de trailers de la frontera Eso si el viejo Emiliano se los permite, compadre Que se vaya, carajo, ese viejo Él nunca podrá convencernos para pertenecer a la unión de él Deben tener cuidado, compadre La unión que preside Emiliano Ochoa es muy poderosa aquí y en el otro lado Y hasta se dice que cuenta con protección política No, compadre Ese viejo es un corrupto Un bandido y un narcotraficante Cálmate Bernardo, no te alebreces Emiliano Ochoa es muy poderoso Y si hasta el momento solo se ha limitado a estarlos convenciendo con palabras Mañana podría pasar a la acción ¿De qué diablos estás hablando? De que estoy de acuerdo contigo con todo eso que has dicho Pero que nadie se ha atrevido a denunciarlo Y menos le ha probado algo Y quienes lo han hecho, por ahí se dice También muertitos Ni a mis hermanos ni a mí Nos amedrenta eso Estos trailers Nunca pasarán a las manos de ese viejo ladino Y menos este nuevecito que es una chulada Y ahora es los tipos que quieren Y ahora es los tipos que quieren Ya empezaron los problemas No, tú sigue manejando Tranquilo Ten cuidado Yo me voy a pagar con ellos, compadre Pablo No, tú sigue de frente, compadre ¡Apornado! ¡Nos sos Bienvenible! ¡T甚 ¡Gracias por ver! 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 error. Pero yo no sabía que el estúpido ese del Chompis era un drogadicto. Además, tú eres mi abogado. Eres mi consejero. ¿Qué me aconsejas que haga? Sacaré a Chompis de la cárcel. Pero tendrás que cerrarle la boca para siempre. Lo haré. Lo haré. El marro se hará cargo de eso. Necesitaré más dinero. Tú sabes, hay que repartir por acá y por allá para que el Chompis quede libre. Por dinero, no te preocupes. Tendrás todo el que necesites. En lo futuro, ten más cuidado, Emiliano. Pues sé que llegó a Tijuana un policía de narcóticos y anda husmeando entre los traileros de la Unión. ¿Un policía? Es un comandante. Se llama Carlos Cadena y viene recomendado de muy alto de la capital. Maldito sea. Tienes que quitarmelo de encima. Cómpralo. Haz un convenio con él. No creo que se venda. Lo que he oído de él es que es un buen policía. Incorruptible. Para Emiliano Ochoa no existe un policía honesto. Y mucho menos si le vas a dar un cheque con varios ceros. Además, tú tienes experiencia. Cómpralo. Haré lo que pueda. Pero asegúrate del Chompis antes de que ese policía lo interrogue. Sí, sí, está bien. Nos vemos. Cómpralo. 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 Cálmese. Tú no vas a hacer nada. Es lo que ellos quieren. Provocarnos para después desbaratar nuestra sociedad. Pero no vamos a quedarnos con las manos cruzadas, ¿verdad? Estamos aquí para reunir fondos para la familia de Pancho. Esta es una guerra que hay que contestar, hermano. Vamos a responder, hermano. Pero va a ser en defensa propia. No vamos a ir a buscarlos y provocarlos. Lo mejor es esperarlos. Yo sugiero que todos llevemos armas en nuestros viajes. A mí me han asaltado ya tres veces. Y mañana tengo flete para Rosarito. Esto no puede seguir así, compañeros. Yo voy a comprarme un rifle para mí y otro para el ayudante. Los tipos que nos atacan son hombres enmascarados. Pero me corto un brazo si no es la gente de la unión. Tienes razón, Toño. Pero como mi hermano dice, no tenemos pruebas. Si usamos armas, empezaremos una guerra contra la unión. Y entre ellos hay mucha gente inocente. Pero ¿qué no entiendes, hermano? Esta es una guerra que ya comenzó. Y todos sabemos quiénes la iniciaron. Tienes razón. Estamos en todo nuestro derecho de defendernos. Está bien. Usaremos armas, pero solo para defender nuestras vidas y la de nuestras familias. Y recuerden, somos una sociedad debidamente constituida. Y mientras más tiempo nos mantengamos unidos, menos podrán debilitarnos. De acuerdo. Pero tú como representante de nuestra sociedad, ¿qué vas a hacer para conseguirnos más fletes? Cada vez la unión nos arrebata más viajes. Sí, la unión amedrenta a las compañías que nos contratan para que no lo hagan. Y ellos, como son los más fuertes, pues, ¿se llevan todo lo mejor? Está bien, está bien. Pero cuando formamos la sociedad, todos sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿O qué prefieren? ¿Cambiarse a la unión y tener que pagar el 25% de las utilidades de los fletes, aparte la cuota de pertenecer a ellos? Miren, muchachos. Escúchenme bien. Piénsenlo muy bien. Porque si alguien se quiere pasar con ellos, están en su derecho de hacerlo. ¿No es así, Pablo? Así es. Todos nos conocemos, somos amigos. Pero si alguien quiere renunciar y pasarse a la unión, está en todo su derecho. ¿Pero qué pasa con ustedes? Dice bien mi hermano, bola de collones. Quedamos en que nos íbamos a armar para defendernos de esa bola de encapuchados que nos ha estado atacando constantemente. Fui yo quien sugirió lo de las armas. No sabemos quiénes son esos encapuchados y... pues... tengo familia. Aquí nadie se va a arrajar. Y el que quiera hacerlo o cambiarse para la unión es porque es un hijo de sus puros problemas. Ya lo entendimos, ya lo entendimos. Está bien, está bien. Tenemos algunos fletes de don Elías. Mi hermano se los repartirá y les dará las rutas. Vamos a la oficina, muchachos. ¿Hay algo para mí, tío? No, sobrino. Es poco el trabajo y muchos los que los necesitan. Pero yo ya me voy a casar. Necesito unos embarques. Dale mi flete. Mañana no viajo. Gracias, Ken. Gracias, Ken. Gracias, Ken. Gracias, Ken. Gracias, Ken. ¡Gracias! 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 Mira, amita, ya llego porque suspiriéras. andré, atiendenos. ahora voy con ellos. ¡Ay, gallito, ahora vuelo! Hola muchachos, que milagro, me tenías muy abandonada. ¿Y tú qué tal, Nayito? No, ya vas a empezar, hombre Andábamos de viaje ¿Qué quieren tomar? Pues la verdad, el pretexto era venirte a ver Tráenos unas cervezas María Elena, traes una cerveza aquí a los muchachos con limón y sal Marro, ya te fijaste quién está ahí Oye, ¿ya viste quién está ahí? Veo que tienes la casa llena con la competencia Puras fichitas Marro, el mofles, el gringo, el chicano Puros hijos de su... Puros problemas, tío, puros problemas, ya lo he entendido Los traleros de la Unión también son clientes de la casa Y como comprenderán, no puedo correnlos Perdona, solamente estábamos promiando La plana mayor de don Emiliano Voy a darle una picadita Gracias, Marilita Bueno, pues salud Salud Señoras Me permiten invitarles una copa Al fin y al cabo somos traileros Y eso nos hace amigos Como hermanos Como de la familia, ¿no? Marro Veo que te está yendo bien Lo dices por esto Son regalos de don Emiliano, ¿tú sabes? Al viejo le gusta ser generoso Él se los da A los que le hacen los trabajos sucios ¿Qué pasó, Andrés? Esa flecha lleva doble intención y duele ¿Me sabes algo o me lo dices al tanteo? Si te supiera algo Ya estarías en la cárcel No sé quiénes sean esos enmascarados Que nos han estado atacando Pero Más o menos los sospechados Las carreteras están llenas de asaltantes Mira No me interrumpas Los voy a atrapar Te juro que los voy a encontrar Y ese día Se van a arrepentir de haberse metido con nosotros Y ahora Lárgate con tus amigos Yo solamente bebo con los míos Y tú Estás muy lejos de serlo A mí no me asustas Tú y tus traileros independientes Son basura comparados con los de la Unión Más o menos 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 los de la Unión Te pagaremos los daños, Susana No te preocupes, Nayito Que no me digas Nayito Ya sabes que no me gusta que me digas así Bueno, bueno El negocio está asegurado contra todo tipo de daños A ver, ven antes Pero con cuidado Ven, ven, ven No seas exagerado Ay, ay, ay ¿Cómo no eres exagerado? Solamente tienes un chipote Dale gracias a Dios que tienes la cabeza muy dura Estas peleas se están volviendo muy continuas Hay que ponerles un remedio, ¿no? O nos enfrentamos O doblamos los brazos y nos afiliamos a la unión ¿Qué dicen? Ni madres Que sigan los reatazos Jamás vamos a afiliarnos a esos hijos de su... Puros problemas, tío Puros problemas Ya le entendimos lo que quiso decir Bueno, Andrés Cuídate Me voy porque si te doy mi papá solo en el negocio Gracias, ¿eh? ¿Me llevas Nayito, por favor? Otra vez, Nayito Andrés Me dan ya, por favor Nos vemos, que estén bien Adiós Adiós, Nayito ¿Tú también? Ya ves, por tu culpa estos también me andan diciendo lo mismo Ese tío Bernas sí que está clavado con la Susana, ¿verdad? Ese no es asunto suyo Vaya y arregle su viaje a Rosarito Sí, jefe Adiós, tío Ah, qué muchacho Sabes una cosa, Pablo Se me hace que el Marro y sus amigos Son los enmascarados que nos han venido molestando Yo también pienso lo mismo Y pienso que Emiliano no se detendrá ante nada Hasta no quebrantarnos Pues se va a oxidar el viejo Porque no lo vamos a hacer Nosotros no Pero los otros compañeros Manuel, Ayala, Pedro Ya se empiezan a quebrar Hay que dejarlos que se vayan a la unión Porque si lo hacen Seguro que los otros lo siguen Así es, hermano Pero trata de animarlos, de convencerlos ¿Y tú qué vas a hacer? Yo Mañana voy al galgodromo ¿Al galgodromo? Mira, Chompis El Marro ya sabe lo que tiene que hacer Gracias, licenciado Muchas gracias Es usted un gran abogado Hola, Marro ¿Cómo estás? Marro Por favor Denle la mano No me lo vayan a dejar solo ¿Eh? Denle todo lo que pida Por favor ¿Cómo no, licenciado? Don Emiliano quiere hablar contigo Claro, claro Tengo que agradecerle a él también Bueno Pues muy buena suerte, Chompis Que le vaya bien, licenciado Muchas gracias Caray, manito Qué fea es la cárcel No te la recomiendo Pero no te preocupes, Chompis De ahora en adelante Todo va a cambiar para ti Traigo instrucciones precisas De don Emiliano De que de ahora en adelante Se te trate como tú Te lo mereces Y vámonos Porque a don Emiliano No le gusta esperar Vámonos Seguro que sí Vámonos Vámonos ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¿Qué nos quedamos de ir A ver a don Emiliano? Tranquilo, Chompis No te impacientes Don Emiliano nos espera En una cabaña ¿Una cabaña? Yo no sabía Que tuviera una cabaña No te preocupes Ya vamos a llegar No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué es esto? Aquí no miro ninguna cabaña ¿Y para qué quieres una cabaña, Chompis? Si no venimos de paseo No lo hagas, Margo No lo hagas, mano Tú y yo siempre fuimos buenos amigos Lo siento, Chompis Yo nunca les he hecho ningún daño Son órdenes de don Emiliano y tengo que cumplirlas Tráete las herramientas Bueno Vamos a trabajar A poco no están bonitos Están bien cuidados Las dos primeras carreras las traigo en la bolsa Voy a ganar una fortuna Tú Vete a hacer las apuestas como te indiqué Sí será para tú ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible que hayan perdido a mis perros? ¿Tú sabes lo que me ha costado esa carrera? ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba todo arreglado para que mis perros ganaran. ¡Tú lo sabes! ¡Dos carreras estaban en la bolsa! ¿Qué sucedió? ¿Qué no viste tú lo que pasó allá? ¿Tú sabes cuánto? No siempre se gana, Emiliano. Pablo Morales. Sabía que a ti también te gustaban los galgos. No me gustan. Pero me entretiene ver cómo hay gente que le gusta perder el dinero ajeno. Perder. ¡Ja! Eso es lo que tú crees. Yo nunca pierdo. Siempre obtengo lo que quiero. Porque tengo mucha suerte. Por este día no. Perdieron todos tus perros. ¡Sí perdieron! ¡Está bien! ¡Perdieron! Pero ¿sabes qué? Te voy a invitar para que veas lo que yo hago con los que me fallan. No importa si es un hombre o un animal. Tú quédate aquí. Ven conmigo. Te lo voy a mostrar. Por favor. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. No, señor entrenador, esos perros no son buenos, no me sirven, no son buenos y me han hecho perder una fortuna. No, Emiliano, ¿qué va a hacer? Don Emiliano, don Emiliano. Así es como termino con quienes me estorban, Pablo Morales. No es lo mismo matar a un par de animales indefensos que a un hombre Emiliano Ochoa. Escucha, Pablo, no luches más contra la unión, nunca podrás vencernos. Yo no tengo nada contra la unión, lo único que queremos los independientes es trabajar libremente y sin problemas. ¿Y cómo vas a lograr eso? Nuestra unión es la más poderosa, la más fuerte. Este es un país libre y tenemos tantos derechos como ustedes. Nuestra sociedad está debidamente constituida. No nos hagamos más competencia, Pablo. O te unes a la unión o tu sociedad desaparecerá. La unión y usted están podridos. Usan el terrorismo para manipular a sus trabajadores. Pero nosotros no vamos a desaparecer. Los que van a desaparecer son ustedes. Vete al diablo. Vete al diablo. ¡No, no, no! Amigo Comanche, te traigo un presente Mirá Del que necesitas Whisky americano ¿Qué es lo que los trae por aquí? Te vine a ver porque necesito uno de tus remedios Tengo un amigo que está muy enfermo Y tengo mucho interés en que se cure Tú sabes que mis remedios son muy efectivos Pero cuestan mucho dinero No, por dinero no te preocupes Comanche Tendrás todo el que necesites más esto Mira lo que te traje Tienes para emborracharte todo un mes Se va a curar Te juro que se va a curar Ahorita vengo con el remedio Muy bien Comanche Este indio es muy eficaz Es el mejor brujo de toda la región ¿La fiesta bien, Melina? Gracias, señor Gracias Gracias A mí no me vuelvas a traer a un lugar No puedo decir ¿Cómo no? Gracias, señor 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 No me andes con animalitos, pendejo Si algo tienes contra mí Aquí estoy ¡Basta, por favor, Andrés! Quiero pedirte una disculpa Yo no sabía lo que iba a hacer este imbécil No volverá a suceder Lárgate Andrés, tú sabes que yo respeto a los morales Y a los independientes Ustedes saben, muchachos Que para mí son muy importantes los independientes Pero lo digo y lo repito La unión tiene mucho trabajo Y pocos trailers Para poder llevar todos los fletes No sean tontos, muchachos Corran la voz Que yo, Emiliano Ochoa Y la unión Ofrecemos 15% más Por cada flete No creo que esto lo pueda mejorar tu hermano Eso Lo veremos Ya oyeron, muchachos Las puertas de la unión están abiertas Para todos aquellos que se quieran inscribir Hermanos morales Señor, quiero hablar con usted Sí, dígame Soy el comandante cadena de antinarcósticos Quisiera hablar con usted Despachalo, muchachos Está bien Dígame, señor comandante ¿Cuánto tiempo hace que conoce usted Al señor Emiliano Ochoa, señor Morales? Pues hace algún tiempo Desde que mis hermanos y yo Llegamos de Sonora Y nos instalamos aquí en Tijuana Sé que desde que iniciaron Su asociación de traileros independientes Ha tenido muy serios problemas Con la unión que dirige el señor Ochoa Así es, comandante Hace tres años Que formamos nuestra unión independiente Y hace tres años también Que tenemos problemas con don Emiliano y con la unión Hay un dicho que dice Si no puedes vencer al enemigo Únete a él ¿Usted cree en ese dicho? Mis problemas no son con la unión Sino con la rata que los dirige Me da la impresión Que usted tiene ciertos problemas personales Con don Emiliano Mis problemas con don Emiliano Y con la unión Son simplemente laborales Voy a hablarle francamente, señor Morales Sospechamos que don Emiliano Usa los trailers del sindicato Para contrabandear diferentes artículos prohibidos Incluyendo la droga Se lo vuelvo a repetir Mis problemas son simplemente laborales Pensé que podíamos ayudarnos mutuamente Yo pongo a través de las rejas a don Emiliano Y usted lo tiene fuera del sindicato Lo que don Emiliano lleve en sus trailers No es asunto mío Ese Es problema suyo Está bien Esta es su derecho Pero voy a hacerle una recomendación, señor Morales Sus traileros y los de la unión Tienen muy serios problemas Y también don Emiliano Quiere acabar a como dé lugar Con su sociedad independiente Cuando esté decidido a colaborar conmigo Búsqueme Estoy en el Hotel Tijuana Habitación 408 Muchas gracias, señor Morales Hasta luego, comandante Con permiso ¡Morales! ¡Muérate para allá! Quieto, amigo O se muere No se metan en problemas, amigos Soy agente federal No lo sabemos Pero alguien quiere hablar con usted ¡Vámonos! 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 Comandante Cadena Si está esa es la forma en que lo trajeron mis muchachos Pero era necesario que hablemos Yo solamente hablaré con su patrón Mi patrón está muy ocupado Y me encargó que yo hablara con usted Lo que tenga que decirme que lo haga él Y ahora, dígale a sus gorilas que me devuelvan mi pistola No tema, comandante Nadie va a hacerle daño Se le verá su pistola apenas terminemos de hablar Pues hágalo pronto Oye, comandante Mi patrón está muy preocupado por su presencia en Tijuana Que ande por ahí preguntando cosas de él Sabemos que ha estado hablando con todos los traileros Tanto de la Unión como de los independientes No tenía por qué ir a hablar con Pablo Morales Ese hombre y mi patrón No son muy amigos que se diga Y lo que le haya dicho de él Son puras mentiras Ya terminó Aquí tengo 300 mil dólares Mucho más de lo que podría ganar como policía Durante toda su vida Tómelos Y regreses y a México Olvídese de su misión aquí Y olvídese de mi patrón Así de fácil, ¿eh? Una buena decisión, comandante ¿No cree? Claro No disparen No disparen Dígale a su patrón que se equivocó de policía Este no se vende Y dígale que encontraré la forma de refundirlo en prisión Por corrupto y bandido Váyase a la mierda Llámeme pistola ¿Qué pasó, licenciado, con usted? ¿Por qué no le partimos en la madre a ese? Otra oportunidad no la habrá ¡No, no! Solo el patrón puede ordenar que se les mate Ya sea ese policía O a esos hermanos morales Solo el patrón da órdenes ¡Párguense! ¡Vamos, que no ve! ¡Álguense! Sí, patrón, están como una base de la ciudad Muy bien Trabaja tu gallo Sí, señor Hola, Pablo Hola, Elías ¿Qué tal, Andrés? Bien José Luis vino muy temprano por mi hija Y se la llevó Creo que al campo Sí, Bernardo y Susana se fueron con ellos A comerse una carnita asada De una cosa estoy seguro Que mi hija se va a amarrar a Pepe Luis Pero que Bernardo a Susanita Lo dudo No, don Elías Bernardo y Susanita se quieren bien Bueno, bueno Ya el tiempo lo dirá Ahora quiero enseñarles Dos chuladas que acabo de comprar Chalo, tráete el giro Sí, patrón Miren nomás Qué bonito Bonito animal Estos los acabo de traer de Estados Unidos Son de lo mejor ¿Y cómo los ve contra Lo de don Emiliano? A ese y a sus gallos Le voy a partir la madre Como todos los años Síguelo trabajando Sí, patrón Este domingo me los juego Contra los gallos de Emiliano Ochoa Aquí en el rancho Son mis invitados No me vayan a fallar Y ahora Acompáñenme a hablar de negocios Y aprovecho para invitarles unos vinillos ¿Qué les parece? Muy bien, vámonos Andrés ¿Podrías empezar desde mañana A transportar el ganado? Claro que sí, don Elías Y tú, Pablo No te preocupes Todos los fletes Van a ser para los independientes Hay de por medio Muchos miles de millones de pesos Y eso lo hago por ti Porque eres mi amigo Gracias, Elías Salud 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 Que les vaya bien Tío ¿Qué le parece la carne Que produce mi suegro? Muy buena, sobrino Muy rica ¿Y a ti, Sufi? ¡Lo excelente, Nayito! ¡Que no me digas, Nayito! Bueno, ya Mi papá dice que después de casados Te sacará de traguilero Y te convertirá en ganadero Tu papá es muy buen hombre Y ha ayudado mucho A los independientes Pero yo como buen Morales Soy traguilero de corazón Además, a mí las vacas Aquí Todo está acostumbrando Mi papá es muy perco No se les olvide Que el domingo Es el cumpleaños Sin mi papá No vayan a dejar de ir No, ahí estaré Ahí estaremos Ahí vamos a estar Yo no puedo dar Un bocado más ¿Acabaste? Patas cortas Pásame una servilleta, por favor Patas cortas Pero corro más rápido que tú De aquí A aquel árbol Y te doy cinco segundos de ventaja ¡Vamos, Victoria! ¡Hasta ventaja! ¡Paterraje, sobrino! ¡Dale, dale, córrele! ¡Córrele, sobrino! ¿Con qué sin ventaja, eh? ¡Pásame! ¡Dale, Victoria! ¡Venga, venga, sobrino! ¡Venga, venga, sobrino! ¡Venga, venga, sobrino! Te crees que es muy ligera, ¿verdad, patas cortas? ¡Ven! ¿Esto lo enseñó a Morales? Ay, sí quisiera ser como él Estar amarrado Comprometido Pero contigo Con eso del restaurante Que vas y que vienes Pues no más no hay nada serio Yo sé que te molesta mucho Que esté al frente del restaurante Lo que tienes que comprender Es que cuando llegamos a Tijuana No teníamos nada Y ahora el restaurante Es lo más importante Para mi padre y para mí Y tienes que comprender Que es difícil que lo dejemos Es que mi futura esposa No quiero verla aliada Con traileros y camioneros Quiero verla en mi casa Siempre arregladita Y bonita Bernardo Estoy seguro que la mujer Que se logre casar contigo Será inmensamente feliz Eres un buen hombre ¿De qué estás hablando? Yo te amo, Susana Quiero que seas mi esposa No lo sé, Bernardo Ni siquiera estoy segura De quererme casar Y tener un marido No sé siquiera Lo que siento por ti Tú y yo siempre Hemos sido buenos amigos Sigamos así Y dejemos que la vida Marque nuestros destinos Tienes razón Pero lucharé Hasta hacerte comprender Que yo soy el hombre Que te conviene Y no descansaré Hasta llevarte al altar Bueno Vayamos recogiendo las cosas Para ir con los muchachos Bueno, vamos Tú recogelo y comal Qué bonito es el campo, ¿no crees? Solo tú eres más bonito que el campo ¿Está caliente? Sí, está caliente Vamos, Pepe Luis Por aquí, por aquí ¡Pepe Luis! ¡Vámonos, sobrino! Qué impertinente es mi tío Vamos Ya me cansé ¡Pepe Luis! ¡Pepe Luis! ¡Vámonos! ¡Vámonos, sobrino! ¿Qué andan haciendo eso por ahí? ¿Qué estamos? ¿Por qué tan pronto? ¡Vámonos! Ya recogimos todo Está haciendo frío Hay que impedir Que estos se vayan de ahí ¡Vámonos! ¿Ahora? ¿Estos perros qué? ¡Luchas! ¡Perros! ¡No! ¡No! ¡No vean! ¡No vean! ¡Ay, cariño! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Hay que dar aviso! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síguelos! ¡Son tuyos! ¡No vamos, no! ¡Gracias! 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 ¡Mégale, no pucho! ¡Get in the room! ¡Eso! ¡Eso! Las cosas han ido demasiado lejos, don Emiliano. Ya no sé qué pensar. Esto se está poniendo muy peligroso. Hay que dejar que las cosas se enfríen. Las cosas ya están calientes, Pedraza. Y ya no hay tiempo en que se enfríen. Hasta aquí llegamos y vamos a llegar hasta el final. Ya vea cómo nos toca. No sé. Pero esto ya no me está gustando. ¿Qué dices, abogadillo del carajo? A mí nadie se me raja. ¿Qué es que se me raja? Lo quiebro. ¿Qué me dices a eso? Yo... Nada. Lo siento. Fue un momento de debilidad, pero... Pero usted sabe que yo soy fiel. Así me gusta. Ahora, lárgate. Y ve a ver qué inventas. Para que ese policía no esté husmeando detrás de mí. Vamos. Está bien. Si Bernardo Morales muere, Pablo y Andrés Morales serán más peligrosos de lo que eran. No hay nada que temer, patrón. ¿Nos atacamos con el rostro cubierto? Sí. Culparán a los encapuchados que los han estado atracando. No quiero correr riesgos. Los Morales no son tontos. Ellos saben perfectamente que somos nosotros los que hemos estado hostigándolos. Lo que pasa es que no han podido probarlo. Entonces, ¿qué le preocupa? Si el tal Bernardo se muere, pues es que ya le tocaba y ni mono, ¿no? La mejor manera de deshacer a los independientes es quebrantando a sus líderes. Son la base misma de su fuerza. Perdóneme, patrón. Pero ya les hemos dado por todas partes. Les hemos punchado sus llantas. Les hemos destruido sus trailers. Nos hemos echado que uno que otro. Y esos Morales no se rajan. Esos Morales son de hierro. Yo también soy de hierro. Y además sé dónde herir a ese Pablo Morales. Eran como las 12 del día y ya nos disponíamos a dejar el lugar. Estuvimos los cuatro en el carro. Entonces, de la nada salió este tractor de trailer y nos empezó a embestir. ¿Con algo de placas? No, no lo vimos. Todo fue tan rápido. Cuando volteamos ya estaba encima de nosotros. Verdad. 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 Ya terminamos desde los estudios. Te vas a poder muy bien. Muy bien. No, estoy mal. Quiero, quiero decirte algo. Si, si te te quise, nunca me atreví a decirte algo. ¿Sabes una cosa? Yo también siempre me gustó que me hicieras mi tristeza. No más que, no te lo quería decir. Mamá, cuida. Cuida a mi viejo. No, no dejes. No, no dejes. No, no, no. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, por favor! ¡Doctor! ¡Habla! A ver, por favor. ¡A un lado! ¡Aquí! ¡Pasaje! ¡Ardemaría, señor! ¡Dómelos! ¡Masaje, ¿dónde está usted? Sí. No hay nada que hacer. Paro cardíaco. ¿Qué? No. No puede ser. Susy. 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 ¿Quién es el papá del niño? Yo, doctor. ¿Trae sus análisis? Sí. Aquí. Don Pablo, están sucediendo cosas muy raras. Sí. Deberían de imponer una denuncia. ¿Y para qué? A ver, ¿para qué? No podemos hacer nada. Las autoridades están enteradas. Ellos siempre se están encapuchados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos acusar? Pepe Luis está en el Ministerio Público. A Victoria no le pasó nada. Gracias a Dios. Bernardo, ha querido separarse de Susana. Ahí viene el doctor. Debe traer los estudios. ¿Quién es el padre de la señorita? Yo, doctor. Dígame, por favor, cómo está mi hija. Llegó con lesiones muy severas. No resistió. Lo sentimos mucho. Lo siento, Horacio. Gracias, Pablo. Se me fue. Era todo lo que tenía. Ahora ya no me queda nada. Si te quedan, te quedan amigos. Don Elías, acompáñelo, por favor. Vamos, Horacio. Vamos, hermano. Vamos. No, no. 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 Ya, hermano, aquí. Yo, 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 yo. Vente, vamos. No, no, no. No, no. Andrés Morales va camino a Tecate y lleva una carga de reces para Domelías. Esas reces no deben llegar con vida a su destino. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuándo le hemos fallado? Telo por hecho, patrón. Vaya. 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 Hasta ahorita han descubierto algunos cadáveres. ¿Usted conoce la mayoría de los traileros? Sí. Tanto de la Unión como los independientes. Me ayudaría mucho si usted pudiera identificar alguno de ellos. ¿Y qué con eso? De ser traileros de la Unión, don Emiliano tendría que dar mucha información. Pues si es para eso, búsqueme. Ya me puedo retirar. Gracias, señor Morales. Que le vaya bien, comandante. ¡Lleva! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! ¿Está bien, Elías? ¿Quiere hablar con él? ¿No está pasando? No, gracias. Hasta aquí lo espero. ¡Buenos días, señorita! ¡Adelante! ¡Opio! ¡Que me andabas buscando, Emiliano! ¿Para qué soy bueno? Pues no me agradezcas la visita, Elías. Pero he escuchado por ahí que la concesión de la transportación del ganado se la vas a dar a los independientes que se la vas a quitar a la Unión. Así es. Los tengo comprometidos con Pablo Morales. Pues yo tengo una oferta para ti. ¿Cuál? Yo te haré un 50% de descuento. Eso no es posible. Tú sabes que soy hombre de palabra. Está bien. Y nosotros somos hombres de juego. Y tenemos una pelea pendiente. Tus gallos siempre le han ganado a mis gallos. Y te seguirán ganando. Pues aquí está la apuesta. Si yo pierdo, pierdo 500 mil dólares. Si gano, gano los contratos para la Unión. Me gusta la tratada. Que no se hable más. Es un compromiso. Ese muchacho es el hijo de Pablo Morales, ¿verdad? Quiero que te hagas cargo de él. Que lo secuestres por unos días, pero no le hagas daño. Y otra cosa. Los gallos de don Elías de ninguna manera le pueden ganar a los míos. No se preocupe, jefe. Soy amigo del cuidador de su gallera y sé que le gustan mucho los centavos. Yo me encargo de eso. No se preocupe. Acompañenme. ¿De qué se trata? ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? ¡No, suelta! ¡Cállate! No te parto la madre, cabrón. Llévate el carro. Vámonos. ¡Cállate! Está dulce, yo te llevo un viaje de lantería, pero... ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué hubo? Siéntate. ¿Vas a desayunar? Sí, voy a tomar un taquito. Muy bien, muy bien. Ahorita viene la muchacha. Sí, vengo en El Azul. Traigo sementales de don Elía. Comenzó la temporada el ganado, ¿verdad? Sí. Y con el favor de Dios, vamos a tener mucha chamba. Está bueno, Andrés. Estamos listos para eso ya. ¡Alto! ¡No! 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 ¡Aaah! Oye, ¿está понятно, Manuel? ¡Aaah! 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 ¡Es el Pocho! ¡Trailero de la Unión! Sí, es gente del Marro, gente de Don Emiliano. ¡Dime quién fue! ¡Dime! ¡El Rullero, viejo! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Buenos días, papá! ¿Por qué tarda tanto este pelín? Pues quién sabe, pero no debe tardar. Bueno, si lo ve, le dice que lo ando buscando. Bueno, nos vemos, con permiso. ¿Dónde andará este muchacho frágico? Por allá, hermano. Para mí ha sido fin de aventura. Espero volver otra vez. Mi México, si hay libertad. Me entiendo con toda mi gente. Ahora vuelvo a mi pueblo querido. No, Varios van a ganar. Varios van a ganar. Hola, Pablo. Siento mucho lo de tu accidente. Lástima porque era una buena muchacha Pero espero que pronto La policía agarre a esos bandidos ¿Y los van a agarrar? Les juro que van a cometer el primer error Y entonces les vamos a partir media No, yo solo vine a Demostrar mis buenos sentimientos Con permiso A mi México yo le hago falta Hay que unirnos para progresar Yo le digo a todos mis amigos Salieron mis estudios, señor Parroño de Valle 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 Nuestra patria debe ser primero Venga todos vamos a brindar Por el gusto de estar con ustedes Hoy les quiero también platicar Yo que sufre uno por sus quereres Que nos traigan un fuerte mezcal Una banda que toque bonito Que resumbe su alegre sabor Que se escuche en todo mi pueblito ¡Orden! la pelea de compromiso. Partidos, arrimen sus gallos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias, señor juez! ¡Ganó y perdió! ¡Muy bien, muchachos, muy bien! ¡Quítale la navaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, Elías! ¡Espero que ya tengas listo el contrato de esos fletes para la unión! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué significa eso? ¡Ah, que no sabías! Resulta que aquí, Elías y yo, hicimos un convenio. Si mi gallo ganaba, los contratos que iban a hacer para ti, pasan a la unión. ¿Y cómo ves? Mi gallo ganó. ¡Ja, ja, ja! ¿Usted hizo ese trato? Estaba seguro que mis gallos iban a ganar. Un momento. Un momento. Son municiones. A ver cómo te explican esto. Olvídate del contrato. Y ahora me vas a responder como los hombres. ¿Y yo por qué? Yo solo te jugué la pelea. Yo no soy el cuidador de tus gallos. Pregúntaselo a tus hombres. Qué poco hombre eres. Me dan la lista de lo que necesitan. Lo quiero para mañana. No, don Pablo. Imposible. Lo tenemos ahí. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué pasó, hermano? Trataron de matar el ganado de don Elías. Fueron el gringo y el mosfles y el culpable de todos. ¡Don Emiliano! ¡Jaldito viejo! Llegó la hora de ajustarle cuentas. Busca a Bernardo. ¡Dile que venga! Sí, don Pablo. ¡Vámonos! Hable Emiliano. ¿Qué pasa, Marro? Eh, no, no, mira. Tú y el Chicano quédense con el muchacho y esperen mis órdenes. Adiós. ¿Dónde está tu patrón? Yo sé. ¿Dónde está? Ven. ¿Dónde está mi hijo? No sé. Yo no he visto a tu hijo, Pablo. No suplique. Te juro que no he visto a tu hijo, Pablo, por favor. ¿Dónde está mi hijo? No sé. No me preguntes porque no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Ya te he dicho que no sé dónde está. No sé. Dime dónde está mi hijo, Tema, eres. No. Te estoy diciendo la verdad. Yo no sé dónde está tu hijo. No lo sé. No, por favor. Si me matas, no vas a saber nunca dónde está tu hijo. No, 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 no vas a disparar. No, no vas a disparar. El otro va a la cabeza. No, no, espérate. Tu hijo está en la cabaña del indio Comanche. Yo sé dónde es, hermano. Vamos. Eres una rata inmunda. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Ah! Línea Central Se aproxima el vehículo 301 Sospechoso 1045 Comandante Cadena ha entrado Comandante Cadena, adelante Dos de mis agentes actúan en el lugar de información Ángel, come dos de sus agentes y actúan por favor Sí, mi comandante ¿Dónde? Buenas tardes oficial Buenas tardes señor ¿Tiene alguna novedad? Sí señor, coincide con las características del 1024 Vamos a hacer el 10-8 10-4-0 A ver Vamos para acá Comandante, mire ¿A dónde dice que iba señora? Esto es un atropello ¿Qué quieren ustedes? Yo conozco de leyes Claro que conoce de leyes Licenciado Pedraza Los cadáveres encontrados eran traileros de la Unión Y todos conexos con el narcotráfico ¿Sabe que atrapamos al Tuercas? ¿Qué? ¿Pensaba escapar y dejar a la deriva al don Emiliano Ochoa? Está bien Yo no sé nada de eso Yo solo soy su abogado Él es el único responsable Él obligaba a los traileros a llevar drogas para Estados Unidos Yo, yo no Se lo juro que yo no Usted no, ¿verdad? Claro Y a todos los que se negaban Se los despachaban y los enterraban en su panteón particular ¿No es cierto? No Llévenselo No ¿Cómo va todo, Teniente? Bien, Comandante El operativo se está realizando como ordenó la superioridad Bien, vamos Aquí tienes tu remedio Muchachito Échale por allá Échale lumbre Le vamos a dar tu remedio, muchacho Échale lumbre Aquí tienes tu remedio Por favor Échale, ahí va saliendo No No No, por favor No Dios mío Dios mío No Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al pablo, hermano! ¡Sobre la puerta, hermano! ¡Sí! ¡Los dos tienen tiempo! ¡Sobre la puerta, hermano! ¡Quiero tejer! ¡Me cago, madre! ¿Qué dijiste que te quedaste? ¡Que no! ¡Joseví! ¡No! 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 ¡Aaah! ¿Cómo te sientes, hijo? Bien, papá. Gracias. ¿Sobrino? Sí. ¿Cómo quedó todo? Asunto arreglado. ¿Qué te hicieron, sobrino, esos hijos de su puta? Todo está bien, Pío. Todo está bien. Bueno, vámonos. El licenciado Pedraza y don Emiliano pasarán cuando menos 40 años detrás de la reja, señor Morales. Es una buena noticia. Ahora la unión y la sociedad podrán unificarse. Por ahí se rumora de una posible unificación y que usted la presida, señor Morales. Es la forma de demostrarte. Mucho que te quiere, mi hermano. Gracias. Gracias. Gracias, mi comandante. Gracias. Gracias. Gracias, hijo. Buen día. Gracias, amigo. Por nada, Pablo. Arriba la unificación, mijo de su puros problemas. Arriba la unificación, mijo de su puro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!